Así es, terminó en un día con total normalidad, por la colaboración de todos los compañeros, con una amplísima participación, y el 70% de los bancarios decidieron acompañar este proyecto, así que ahora empezar a trabajar, han participado muchos compañeros, muchos compañeros que están haciendo home office, se tomaron el trabajo de venir a apoyarnos, así que agradecerles, agradecerles a los compañeros del interior, y a todos los compañeros que han depositado sus sueños en esta lista. Felicidad, un trabajo muy duro, muy comprometido, y bueno, gracias a Dios se han visto los frutos en esta elección. Nos sentimos muy acompañados en estos meses que hemos estado recorriendo el interior, visitando a los compañeros, caminando al lado de ellos, y bueno, se ha visto reflejado en las urnas. Ahora a trabajar, con compromiso, como sabemos nosotros, y a tratar de todos los días hacer la bancaria más grande, ¿no? ¿Qué le proponen a los trabajadores bancarios? Que caminen junto a nosotros, terminó esta primera etapa electoral, pero ahora viene un camino largo, donde vamos a ir progresando diariamente, y buscando engrandecer nuestra familia bancaria. No, gracias a ustedes.